Más de amargo que naciste en la rueda del fogón derramando traición entre un estilo y un triste Más de amargo que trajiste entre tus hierbas sabrosa la suavidad primorosa de una mano de mujer tiene por un poder que ver con que te se pone a gozar sos el amigo sincero a quienes son las proscientos pasadas las horas rodando como un calor peligro sos sereno con severo que escuchaba con halago y entre un trago y otro trago mientras en la pava se pica nos hablas de cosas viejas, de la carencia y del pago el más bravo si la rocina al paladiar con amargura sos sabroso como chula y querendo con cuchilla sos alma de la rocina que alegre reunión sencilla y mientras la llama brilla bomba con terno y penezo como si fueras un beso alegre ante el amor que brilla y cuando llama brilla y cuando llama el odián como bomba que a los simples más el agua no forma estufa y está del todo lavado tenés siempre en un portal pa' que el hombre te aproveche te da vuelta y si que te eche yerba quedas de primera sos como baja maniera él sabe esconder la leche ¡Vámonas tardes! 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 Tal vez, ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!